Del 20 al 24 de octubre, la Secretaría de Educación de Guanajuato llevará a cabo el proceso de inscripción anticipada para el ciclo escolar 2015-2016. Bajo este esquema, se proyecta una distribución de poco más de 243 mil alumnos en la entidad, con el objetivo de evitar las largas filas en las escuelas y garantizar un lugar a cada estudiante. Para que puedan inscribirse los alumnos que pasan de los grados terminales a los siguientes niveles, es decir, por ejemplo, de preescolar a primaria y de primaria a secundaria, desde ahora podamos ir viendo en dónde se van a ir colocando, en qué escuelas se van a colocar y que los padres de familia estén de acuerdo en esas escuelas que se van a inscribir los alumnos. Los padres de familia podrán realizar su trámite de inscripción anticipada también por internet a través del www.seg.guanajuato.gov.mx con el objetivo de elegir las escuelas más cercanas a su domicilio, monitorear el estatus de su trámite y generar la carta de asignación. Nos permite una planeación también anticipada para que sepamos en qué escuelas se va a necesitar una expansión, por ejemplo, de aulas o de nueva infraestructura, igualmente también de docentes. La matrícula de alumnos en el estado para el ciclo escolar 2015-2016 es de 114 mil 497 alumnos de tercero de preescolar y 128 mil 713 de sexto de primaria. Para los alumnos que ingresarán a preescolar, los padres de familia deberán acudir directamente al plantel más cercano a su domicilio a realizar el trámite de inscripción. Eduardo Hurtado, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.